Wow, así nos quedamos cuando vimos al matrimonio Chloe llegar a la boda del príncipe Harry y Meghan Markle el pasado 19 de mayo y no solo por el impecable luz de ella el matrimonio formado por la abogada británica y el actor que no necesita presentación ponía la guinda a un estado de invitados que era la mezcla perfecta entre Hollywood y la realeza sin embargo, su presencia no queda allí ya que ahora ha trascendido que Amal Chloe es mucho más que una invitada, es la nueva confidente de Meghan Meghan y Amal se conocen desde hace tiempo y comparten muchos intereses reveló una fuente cercana a las amigas a la revista People la misma fuente añade que esa amistad se ha intensificado desde que la duquesa de su sex se instaló en el Reino Unido Amal ha estado ayudándola con su nueva vida en Londres, su amistad es muy natural desde el primer día lo cierto es que la brillante abogada británica de origen urbanés y la princesa británica con pasado de actriz y de origen estadounidense parecen tener muchos puntos en común Ambas tenían una exitosa carrera profesional antes de enamorarse de hombres mundialmente conocidos con los que han formado un talento perfecto eso sin olvidar, el interés de ambas por los derechos humanos otro gesto que pone de manifiesto el nivel de amistad que se ha creado entre ambas es que los clones, que viven en una mansión en el condado de Berkshire el mismo condado en el que está Binsor, estaban entre los invitados afro-more-pau de los 600 invitados que agudieron a la recepción que ofreció la reina de Inglaterra en el castillo de Binsor con motivo de la boda de su nieto solo los 200 más cercanos, entre familiares y amigos estaban invitados a la fiesta que esa misma noche ofreció el príncipe Carlos Amarty O'Neill conquistó a las millones de personas que estaban viendo la boda a través de sus pantallas en todo el mundo cuando llegó a la capilla de San Jorge de Binsor con un vestido mied y de color amarillo este yam cat neil a pesar de tener su casa en Londres, la pareja planea pasar su verano en su propiedad en el lauro común, Italia este segundo hogar será su base de operaciones para organizarse con sus mellizos, que cumplen un año el próximo 6 de junio van y vienen de Estados Unidos a Europa, pero todo está organizado en su casa italiana, revela People una segunda fuente pasarán tanto tiempo como puedan ahí, les encanta la zona casa 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 otra casa tu ¡Suscríbete!